Por tu gracia la vemos, y por tu gracia Señor, hoy estamos aquí Y santa María está conmigo, alaba el Señor Y si yo la me tengo es Vamos a sentirse acá en la noche Y santa María está conmigo, alaba el Señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!